Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonríe a mamá. Yo canto porque sea el cielo azul, y yo para que no me ensucie en el mar. Yo canto para los que no tienen pan, yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apague en el sol. Yo canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe besos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz, y yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz, y yo por si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que salten los niños que hagan el amor, que hagan al mundo escuchar Que hujan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad Que salten los niños que viven en paz, que aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque hagan apagado su voz Música Música No sé si será el amor, no sé si será mi esposo, basta decirte mío, desaparecer más del mundo pasado.